El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Rifirrafe en la Asamblea Departamental por la fecha de control político de la Secretaría de Infraestructura Departamental, fue aplazado para el próximo 20 de noviembre del presente año. Un rifirrafe se presentó en la sesión de la Asamblea Departamental por el control político de la Secretaría de Infraestructura Departamental, que fue suspendido para finales del mes de noviembre. La Secretaría de Infraestructura, la ingeniera Yesenia Barriento, ha solicitado por escrito a esta corporación que se le amplíe el plazo para poder contestar un cuestionario bastante extenso que le hicimos los diputados del departamento y por supuesto ella no está pidiendo o no está diciendo que no va a venir al control político, ella está diciendo que le amplíemos el plazo, uno, para poder cumplirnos con lo que se le está preguntando y dos, pues todos conocemos que hace muy poco se hizo o se aprobó acá en esta Asamblea Departamental un proyecto de vigencias futuras precisamente para que en tiempos de verano se pudieran realizar algunas obras y no se perdiera esta época que es la mejor del año para la ejecución de las obras. Entonces la Secretaría está dedicada a los procesos contractuales y se les ha hecho imposible dedicarle el tiempo que se requiere para preparar el debate en esta corporación. Para el diputado Miguel Parra del Partido Liberal, el control es necesario por la grave situación que se están presentando con algunas obras en el departamento de Arauca. Dentro de la Asamblea Departamental existe un reglamento interno que nos rige a nosotros y allí está estipulado de que para correr una fecha ya aprobada máximo la directiva tiene plazo de tres días o inclusive a través de la misma Asamblea Departamental. Por eso simplemente me acogí al reglamento interno y yo sé que en estos momentos tampoco estaba el ponente del proyecto que es el diputado Tíquero se encuentra aquí en Arauca. Entonces como un respeto hacia él pues se esperaba de que máximo después de la fecha prevista se dieran tres días pero usted sabe que aquí estamos por mayorías y esa es la democracia y la mayoría ganó que es para el 20. Entonces pues nos acogemos a esta última por mayoría y estaremos aquí el 20 prestos para que se dé el informe de todo lo que tiene que ver con la parte de la Secretaría de Infraestructura del departamento de Arauca. El líder político sostuvo que con el debate de control político se busca desaclarar por qué algunas obras no avanzan. Pues sí, en este debate de control político se busca eso, ¿no es cierto? Que aclarar, esclarecer todos los proyectos que se están realizando en este momento en todo el departamento y además usted lo acaba de decir, por la misma ola invernal existen muchos problemas en el caso de la vía de Arauquita hacia Saravena en diferentes partes y este informe es bueno porque nos dan a conocer en qué porcentaje se está avanzando en los diferentes proyectos que ya fueron, que ya están en ejecución y algunos que están en proyección. Entonces para que a través de Secretaría de Infraestructura pues nos den ese informe. La proposición de aplazar el debate de control político para el 20 de noviembre fue aprobada por la mayoría de los diputados del departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!